Está estable, que no lo pueden mover, porque si no esa hematoma que tiene en el hígado se puede reventar y va a ser peor. Está ahora en terapia intensiva, pero me estaban diciendo que en cualquier momento lo cambian de sala, se va a la sala intermedia. Bueno, y ahí esperaremos la evolución de él, no se lo puede operar por ahora porque es muy delicado lo que él tiene. Y tengo que seguir esperando. ¿Cuándo y cómo suceden estos hechos? Bueno, fue el día jueves de la semana pasada. Mi hijo dice que a él lo detuvieron a las 3 de la tarde. A mí la comisaría me dijo que a las 6. Bueno, él se había acordado que tenía que retirarme la llave en mi trabajo. Y lo pillaron ahí en la Maipú y no recuerdo la otra calle que hay un hotel que es contramano que está la Liga. Y bueno, ahí en esa cuadra hay un hotel. Bueno, en esa cuadra lo rodearon los dos motorizados. Uno de ellos, él lo conoció, era Ochoa. Y bueno, dice que lo empezó a él. Le quisieron quitar un caracol que él tenía, que le había regalado una chica. Y cuando lo tiraron, el policía le quiso romperle en el piso, pisotearlo con los botines. Y él, que lo que hizo es levantarlo y esconderlo en medio de su ropa interior. Y parece que eso fue lo que más se enojaron estos y se enseñaron con él. Y bueno, ahora son las consecuencias, ¿no? Pero parece que también no solamente le pegaron ahí, sino también en la comisaría. Después de esta situación, ¿cómo se entera usted de que su hijo estaba detenido? En el sentido, yo llegué el jueves a la noche, 8 y media de la noche a mi casa. Fueron a buscarme estos mismos motorizados, pero como yo no los ubico, me dijeron de que tenía que ir a retirarlo al chango Walter, porque no me dijeron, señora, buenas noches, el menor está detenido, sino el chango Walter. Y le dije yo que no iba a poder ir, porque yo tengo un problema en las rodillas y en esas oscuridades tenía miedo de caerme. Entonces pedí que si ellos querían que lo traigan a la casa. Y me dijeron, ¿cómo se llama? Como contestándome, bueno, dice, por falta, por desacato a la ley, dice, la vamos a venir a arrestar si no se presenta. Yo lo único que contesté, haga lo que quiera. Porque a mí la comisaría no me mueve. Bueno, y al día siguiente me fueron a buscar un oficial a decirme de que me presente, porque tenía que darme información del juez, de la orden que había dado el juez. Cuando yo llego, el chico no estaba, lo habían llevado al médico de policía. Lo único que me contestaron, que yo a un sargento le pregunto por qué estaba detenido el chico, y me dice, no, dice, porque tenía un caracol y ese caracol es para hacer el... ¿Cómo se llama? El Paco. ¿Cómo se llama? Y bueno, le digo yo, qué raro, le digo yo así, bueno. Quedó ahí hasta que ellos llegaron. Y me dice, ¿usted es la mamá de Cabrera? Bueno, cuando llegamos me dijeron, bueno, le hago esto, constancia, donde le entrego el menor, qué sé yo. Pero en ningún momento me dijeron qué había dicho el juez, qué había dicho esto, nada. ¿Cómo se entera usted del problema de salud que tenía su hijo, a raíz de los golpes? Bueno, yo, cuando yo lo fui a retirar fue día viernes. Bueno, yo lo traje a mi casa, él se quedó durmiendo. Cuando yo volví del trabajo a la noche, me doy con el que seguía durmiendo. Bueno, digo yo, bueno, no lo voy a despertar, lo dejo que siga durmiendo. Y cuando 12 de la noche, él empezó con los síntomas de vómito, dolor de panza, vómito, dolor de panza y fiebre. Como a las 1 y media de la mañana, llamo al SAME. Viene el SAME, le pone una bucapina, un... Reliberán para el vómito. Y bueno, y al último decidí, eran las 6 de la mañana, decidí porque no tenía plata para pagar un REMI para traerlo antes. Así que lo tuve que traer a las 6 de la mañana en colectivo. Y de ahí me lo internaron y bueno, le tuvieron que hacer estudio, le hicieron ecografía. Y de ahí es donde salió que tenía un hematoma en el hígado. Cuando el doctor me di, le preguntó a mi hijo que te golpearon, te pegaron, sí, la policía me pegó. Pero ya tenía moretones en la cara, tenía rascuñones acá, moretones en el ojo. Y esas son de las golpizas que le hacen a él ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!